Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. El lenguaje de los símbolos es el puente que une consciente e inconsciente, y para llegar a conocerte necesitas descifrar su mensaje. Una conversación sobre sueños y símbolos entre Marley Cuenner y Laureano Pérez. Hola, soy Marley Cuenner, psicóloga clínica transpersonal. Hola, soy Laureano Pérez, ingeniero y estudioso de la psicología profunda de Jung. Bienvenido a Ante el inconsciente. Hola, Marley, ¿cómo estamos? Hola, Laure, ¿qué tal? En 2021, ¿cómo se presenta 2021? 2021 se presenta extraño, ¿no?, con esta filomena que ha venido a inaugurarnos. Bueno, hoy hemos cogido un cuento que creo que viene al pelo de lo que está ocurriendo en este momento, porque es que vamos a ver cuántas dificultades más vamos a tener. Es que no se acaba nunca, ¿eh? No sabes si mañana va a caer un meteorito o qué cosa va a pasar. Pues que es tremendo, ¿eh? Por eso te digo que ese cuento nos viene fantástico, porque es que COVID por todos lados, restricciones, dificultades, y encima Madrid, que es donde vivo yo, pues totalmente sin poder la gente moverse. Vamos, yo no he podido volver a casa hasta hoy, y cuando llegué a mi casa no podía entrar en el garaje, porque hay una montaña gigantesca de ramas de árboles. Además, la pena de todos esos árboles que han perdido ramas, que se han partido. ¡Qué barbaridad! O sea, a ver qué más dificultades. Poco a poco, sí. Aquí en Andalucía no hace tanto frío, pero también, o sea, no hay nieve, pero también hace bastante frío. Como las casas no están acondicionadas, pues también se está notando mucho el frío. Así que hoy hemos vuelto a las andadas de hacerlo online, porque estamos como incomunicados totalmente. Sí, totalmente incomunicados. Y fíjate tú que yo en Madrid jamás vi temperaturas bajo cero, ocho bajo cero, diez bajo cero. Bueno, es que no lo conozco eso en Madrid. Y además días seguidos, seguidos, seguidos. Pues te digo, es un cúmulo de dificultades que se están juntando. Sí, sí, totalmente. Se parece mucho al cuento del que vamos a hablar hoy. Muchísimo, muchísimo. Por eso me hace gracia que lo hemos decidido la última vez, o hemos hablado, o lo hemos sugerido, y de repente es como que la vida está diciendo, bueno, recuerda a Fátima la Irlandera, porque cada vez que aparece una cosa nueva... Espero que no hayamos sido gafes. Hombre, no creo que tengamos tanto poder, Laure. Más bien es una intuición que corresponde con los tiempos que corren. Sí, sí, la verdad es que son tiempos de cambio en todos los aspectos, ¿no? Y así hay que tomarlo, como cambios que vienen y adaptarse. Exactamente. Y tener, entrenar muchísimo la paciencia. Es realmente un entrenamiento de paciencia brutal, esa historia del COVID. Muy, muy grande. Bueno, yo creo que para empezar deberíamos leer el cuento, ¿no te parece? Sí, así es. Vamos a empezar a leerlo. Vamos a leerlo por partes, porque como es un poco largo, vamos a ir viendo las distintas cosas que suceden, ¿vale? Muy bien. Entonces, leo la primera parte. Este es un cuento que se llama Fátima la Irlandera. Es un cuento sufí, de los místicos musulmanes, ¿no? Y dice así. Bueno, aquí es el primer paso. Ella era privilegiada. La hija favorita del Irlandero aprendió esa manera de hacer las cosas tan bonitas, además. Porque hilar es de las cosas más bonitas. La vida se asemeja siempre a un tejido hilado, ¿no? Entonces, es una belleza. Y empiezan a ir de isla en isla. Ella soñando con el amor, que fue lo que le prometió más o menos su padre. Sí, me hace gracia, porque claro, el barco, pues siempre es un símbolo de un viaje emocional, ¿no? Es como que el padre le había prometido que ella sería amada, pues seguramente como la amaba él, y ella está intentando buscar eso, pero se lleva un palo importante. O sea, que podríamos traerlo al simbolismo aplicado hoy por hoy, y podríamos decir que se lleva un palo emocional, ¿no? Y encima el padre la abandona, ¿no? Hombre, emocional, económico y material. Porque ella no solamente pierde todo, aparte del padre, como que se encuentra tirada ahí en una playa, en una isla, y completamente sin recursos. Es como que tiene ahora de repente que sacar de sí misma todo. Porque hasta ahora el padre la había dirigido, la había guiado, era un apoyo constante que estaba ahí, y de repente es como que la vida ha dicho, no, ahora tienes que sacar adelante tus talentos, tus dones y tus habilidades. Exactamente. Y además, eso tiene mucho que ver con su nombre, porque Fátima etimológicamente significa única en árabe. Fíjate, única. Y es que era la gran hija, ¿no? Sí, como la tarea suprema, ¿no? Que ha conseguido. Pues es una historia única, porque sigue. Sí, sí. Después de esa primera desgracia, porque es una desgracia lo que le ha pasado, perder absolutamente todo. Porque esas grandes pérdidas son grandes lecciones, ¿eh? Porque evidentemente la vida es una continua pérdida, pierdes tu infancia, luego tu adolescencia, luego pierdes personas, pierdes dinero, pierdes relaciones y amigos, acabas perdiendo tu cuerpo también. Entonces es un ejercicio de desapego continuado. Por eso esas grandes pérdidas, aunque son súper dolorosas, son increíbles oportunidades de crecimiento. Me estoy acordando de aquel cuento de... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál cuento? Este del brasileño, este, ¿cómo se llama? De Coelho, el alquimista. Sí, el alquimista, eso. Me recuerda el cuento del alquimista, que también pierde todo. Sí. Y cuando pierde todo, empieza a construirse a sí mismo realmente. Y de hecho, ahora que me acuerdo, en el alquimista, que es un libro muy bonito, ella, la chica que aparece en la historia, si yo no recuerdo mal, también se llamaba Fátima, porque es un nombre muy común en árabe. Y claro, el alquimista viajaba al norte de África. Sí, sí, así es. O sea que es como la gran pérdida te hace sacar de ti recursos que ni imaginabas tener. Sí, te hace encaminarte hacia tu leyenda personal, porque sales de lo colectivamente esperado y dispuesto para ti y entras en lo esencial, con este tipo de desgracias que te dejan solo, por decirlo así, frente a la vida. Bueno, ¿vamos a ver la próxima desgracia de Fátima o quieres decir algo? Sí, seguimos con la desgracia. Dice, sigue, continúa el cuento. Mientras vagaba por la arena, una familia de tejedores la encontró. Y aunque eran muy pobres, la llevaron a su humilde casa y le enseñaron el oficio. Fátima inició una segunda vida y en unos años recobró la felicidad. Una mañana, estando en la playa, una banda de mercaderes de esclavos la secuestró para venderla. Por segunda vez, el mundo se le vino abajo. Fíjate tú, fíjate, se repite historia. Una familia amorosa, ayudadora, como era el padre, ¿no? El padre la quería mucho y la ayudaba mucho y la enseñaba todo. Y viene una familia que no tiene dinero, pero que tiene, pues, ese afán de ayuda, de apoyo, de enseñarle también un oficio y otra vez se corta, otra vez se pierde, otra vez el bienestar se va. Sí, además es como que su padre era, digamos, por así decirlo, como un súper empresario, ¿no? Y esta familia era unos artesanos, ¿no? Era más humilde, pero también aprendió que podía ser feliz ahí. Pero ahí fue robada directamente, mutilada de esa familia y sacada afuera, ¿no? Por alguien que la secuestró. Así es, aquí ya entra como la violencia humana, ¿no? Porque entra la violencia de los elementos que estropeó el barco. Era una cosa como del destino. Y aquí ya entra la violencia del ser humano, ¿no? Los esclavos, la utilización del ser humano para beneficio, etc. Así es, sí. Que es lo que ella se encuentra en ese momento, ¿no? Sí, aquí digamos que entra como la maldad, ¿no? La maldad humana. Así es. Bueno, y entonces pasamos a la tercera parte de la historia que dice En el mercado un hombre buscaba esclavos para que trabajaran en su fábrica de mástiles para barcos. Compró a Fátima para que fuera la sirvienta para su esposa. Pero al llegar a casa se enteró de que había perdido todo su dinero. De modo que los tres quedaron solos para llevar a cabo la pesada tarea de fabricar mástiles. Fátima trabajó duramente por agradecimiento a su patrón que tiempo después le dio la libertad. Y logró ser relativamente feliz en su tercer oficio. Un buen día el mercader le dijo Quiero que vaya a Java con un cargamento de mástiles. Asegúrate de venderlos con provecho. La muchacha se puso en camino. Pero frente a las costas de China un tifón hizo naufragar la embarcación. De nuevo se rompieron sus expectativas. Dos naufragios la pobre. La verdad es que vaya tela, ¿eh? Son nuestras repeticiones, Laure. Claro. Tenemos repeticiones muchas veces de cosas que pueden cambiar el lugar, cambiar un poco de forma. Pero en el fondo es la misma cosa que se repite. Otra vez ella, que es muy hábil, aprende otro oficio. Otra vez confía en ella. Otra vez va a expandir económicamente y de una forma material la cosa. Y otra vez se queda sin nada. Sí. Además, muy bonito el simbolismo porque este mercader que se ve que era poderoso pero se había quedado sin dinero. Pues es de nuevo como un artesano que tiene que empezar desde cero y vuelve a montar el empresón que tenía su padre, por decirlo así. Además de mástiles, una cosa tan pesada, ¿no? Quien no ha visto, por ejemplo, en la película o en el libro de los miserables, cuando Jean Valjean tiene que cargar con los mástiles, que es una tarea pesadísima, ¿no? Y consigue ser lo suficientemente hábil como para volver a montar todo eso entre tres personitas, ¿no? Pero esta vez se repite su dinámica, que seguramente ha aprendido, de naufragar. Cada uno tiene su naufragio particular, ¿verdad? En ese caso era de verdad. Bueno, pues alguna cosa diferente la tendrá que ocurrir en algún momento. Eso esperamos, ¿no? Vamos a ver la siguiente parte, ¿no? Que dice. Hola, somos Marley y Laure. ¿Quieres aprender a descifrar tus propios sueños y los símbolos que te ofrece tu inconsciente? Te ofrecemos nuestro Laboratorio de Sueños, la segunda edición de un curso online de interpretación de sueños y símbolos. Un curso que daremos en tres domingos seguidos en sesiones de tres horas y media cada vez. Concretamente, las fechas serán el 21 de febrero, 28 de febrero y 7 de marzo. Y durante esta semana habrá un foro para los alumnos donde compartir interpretaciones, sueños, impresiones, que cuenta con nuestro soporte. Además, tienes una invitación gratuita a un grupo de estudios sobre ese tema que se llama Observatorio de Sueños. Para más información e inscripciones, visita nuestra web antelinconsciente.com o en el apartado de formación online de la web escueladeatención.com También puedes hablar directamente con nuestra compañera Susana llamando al teléfono 696-086-213. Bueno, pues alguna cosa diferente la tendrá que ocurrir en algún momento. Eso esperamos, ¿no? Vamos a ver la siguiente parte, ¿no? Que dice. En uno de los reinos de aquellas tierras chinas circulaba la leyenda de que un día llegaría allí cierta hermosa mujer extranjera que enseñaría a construir enormes tiendas para sus ejércitos. Por ello, la llevaron frente al rey, quien le dio la tarea. Comprobada la mala calidad de las hojas que poseían y con sus conocimientos de hilanderas, fabricó excelentes cuerdas. También juzgó inadecuada la tela para el uso de las tiendas y con su experiencia de tejedora fabricó una tela súper resistente. Para sostener las tiendas recurrió a lo aprendido con el fabricante de mástiles y confeccionó unos sólidos pilares. Y añadió a todo eso el recuerdo de todas las tiendas que había visto en sus viajes, dando así forma definitiva a la tienda más resistente nunca conocida. Cuando se la mostró al rey, él le ofreció cumplir cualquier deseo. Fátima eligió establecerse en China, donde se casó con un príncipe y, rodeada por su hijo, vivió hasta el fin de sus días. O sea, un happy end. Es muy bonito, ¿no? Porque es como que la consecución final, lo que ella quería, que era el amor, exigía una serie de habilidades que ella fue aprendiendo con cada una de esas pérdidas que tuvo. Y es así la vida de nosotros. Exactamente. Tenemos pérdidas, tenemos dificultades y entonces todo eso, de eso que aprendemos, es como que al final se hace un tejido para que podamos llegar donde realmente nuestra alma añora estar. Es muy bonito también aquí, de nuevo, el simbolismo, ¿no? Los pilares son la estructura que sostiene todo. Eso lo aprende, digamos, en la tercera desgracia. De la primera aprende las cuerdas, ¿no? Cómo poder atar las situaciones. Y en la segunda lo que protege, ¿no? La tela que nos hace presentarnos al mundo de una manera o de otra. Y a mí me encanta que la cuarta parte, ¿no? La cuarta cosa que ella añade es el recuerdo de todo lo que he aprendido por experiencia, viendo en sus viajes, ¿no? Me recuerda a esta frase de Cervantes que me encanta, que dice, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pues sí, a ella le tocó, desde luego. Pero es interesante porque si lo llevas a tu vida y piensas en las pérdidas grandes que has tenido, las tragedias que has tenido que vivir, las dificultades, y cómo todo eso te ha ido configurando para que tú acabes acercándote a ti mismo, al amor por ti mismo y el amor por el demás y por el mundo, además, ¿no? Porque en nuestro recorrido hay esos elementos. No son exactamente naufragios ni mercaderes que te raptan, pero de cierta manera simbólicamente sí. Sí, son las mismas energías. Hay naufragios de muchos tipos, ¿verdad? Exactamente. Son las mismas energías de pérdida, de que me quitan algo que yo tengo, algo que yo creía que era mío, que algo desaparece. Son la energía activada en distintas formas simbólicas, ¿no? Pero cuya finalidad realmente es enseñarte algo que no sabías. Aprender. Y cuando tienes el conocimiento ya preparado y completo, es cuando surge la aplicación de todo eso. Sí. Y surge, por sí solo surge. Y además, a mí me gusta mucho que ella, fíjate qué madura es, que, bueno, yo creo que muchas personas tenderían a pensar que quizá cuando el rey chino le dice que le da cualquier deseo, ¿no? Que se volviera a su casa inicial donde vivía con su padre, a su tierra o algo así, ¿no? Y ella dice, se establece en China y acepta que la vida es donde están tus zapatos, ¿no? Como dices tú, Marley. Y allí, pues, se casa con un príncipe y vive con su hijo hasta el fin de sus días tranquilamente. ¿No le preocupa mucho más? Sí, bueno, yo tenía una amiga muy querida que decía que la vida era comer un pollo. Hay momentos en que tienes que comer cosas desagradables. Y luego momentos de cosas agravables. Es como que todo lo desagradable ella se lo había comido ya. Y ahora le toca la parte bonita, la parte rica, la parte suave, delicada. Entonces, tiene su cosa y es interesante llevarlo a tu vida, ¿no? Porque seguramente ya has conseguido mucho más de lo que crees que has conseguido para alcanzar lo que añora tu alma de verdad. En fin, a mí ese es un cuento que me recuerda mucho. Siempre que me pasa algo desagradable, dije, bueno, mira a Fátima en la helandera. Cómo al final lo logró y cómo lo superó y cómo lo aprovechó. Exactamente. Ese es un cuento que me acompaña mucho en la vida. Es muy bonito, sí. Cualquier situación que pase negativa, a la larga, cuando la mira hacia atrás, siempre tiene algo que aprender y que aplica sin darte ni cuenta. Sí, sí. Mira hacia atrás y dices, ah, esto lo aplico porque lo aprendí en tal situación. Exactamente. Y a veces incluso para bien de personas alrededor tuyo, ¿no? O sea, que te puede servir para dar un consejo que también puede ser útil a ciertas personas, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que con eso ya hemos pasado el recado de Fátima la helandera. Si tú quieres, empezamos con algún sueño. Bueno, sí, tenemos un par de sueños hoy que queremos ver. Entonces, ¿te parece empezar tú con el primero? Muy bien. Es una persona, es una mujer de 41 años, ingeniera de agua. Y dice lo siguiente. Solo recuerdo que de pronto oí el ruido de un pájaro, un sonido extraño que llamaba la atención. Por lo que yo y otras personas nos asomamos desde nuestras ventanas a ver qué pájaro era. Y la siguiente imagen soy yo, abajo en la calle, viendo al pájaro que era grande y precioso, con plumas de todos los colores y una cola que parece un arco iris. Y levanto el brazo como los adiestradores de águilas y me siento muy valiente, confiada. Y entonces, además, sintiendo la admiración de los vecinos asomados ahí. Y el pájaro se acerca majestuoso y posa en mi brazo. Yo siento una gran satisfacción y asombro hasta que el pájaro, confiado, empieza a caminar por mi brazo hacia mi cara. Yo empiezo ahora a sentir inseguridad. Mantengo mi mirada en la mirada del pájaro. Y empiezo a picotearme con fuerza en el brazo. Hago movimientos para quitármelo de encima y me despierto. O sea, que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Las cosas no son lo que parecen. Exactamente. Hay que recordar que los positivos y los negativos van siempre juntos. O sea, no hay solo positivo y no hay solo negativo. Siempre van juntos, como hemos visto con Fátima, ¿no? Entonces, para ella, las personas que miran desde la distancia tienen miedo de bajar a la calle. Y ella empezó con este miedo, pero luego se animó a verle de cerca, fuera de su zona de confort. Como que salió de su zona de confort. Con esa valentía, con la admiración. Y cuando el pájaro no hace lo que ella espera, sino que la picotea, dice que es como un jarro de agua fría. Claro, se siente miedo y en peligro. El pájaro primero significó belleta y lo nuevo. Un pájaro nunca visto, asombroso. Sociable y sin embargo luego terminó salvaje, inesperado y peligroso. Me hizo daño, dice. Entonces, ¿qué nos está contando eso? Primero empezamos con un pájaro. ¿Qué es un pájaro, Laure? Hombre, el pájaro es... Para muchas culturas antiguas era un símbolo del alma, ¿no? Porque conectaba lo sutil, podía volar en el cielo como lo sutil. Eso es. Pero vamos, un pájaro siempre es un vuelo del alma, ¿no? Un vuelo del espíritu. Es como una parte libre. Aunque también es verdad que todos los pájaros luego bajan al nido aquí abajo. No se quedan ahí volando en el aire, sino que aterrizan. Pero tienen esa facultad, ¿no? Ella dice además que era de día, o sea, una cosa consciente de ella. Y el título que puso es plumaje arcoíris. O sea, que ella se dejó literalmente fascinar por los colores, pero por lo inusitado y por su valentía. Y dejó de ver lo que era realmente ese pájaro, que era ambivalente como todo en la vida. Claro. Y además ella menciona que tiene una situación personal de pareja donde ha habido una ruptura y están volviendo a estar juntos y parece que van a dar un paso adelante, pero están en ese momento justo en el que no saben si separarse o seguir adelante o qué hacer. Entonces, la verdad que ni siquiera queda muy claro por lo que dicen qué situación está. Y evidentemente su espíritu está ilusionado con que eso vaya adelante, pero teme que le pique. Está clarísimo. Claro, está súper ilusionada. Pero el miedo también está ahí. Porque claro, la ilusión es que en el fondo hay que ver las cosas como son, no como tú quieres que sean. Que es la forma de no te dejarte llevar por tu imaginación, sino por ver lo que hay. Que además lo que hay siempre es muy rico. Porque, como digo, siempre es una mezcla de positivo y negativo. En cambio, si te dejas llevar por una ilusión, te sueles llevar un buen culazo. Así es, Marley. Además, ella dice que el sueño es de día a primera hora de la mañana. O sea, como que es algo que está empezando, un nuevo proceso que está empezando. Y digamos que el inconsciente está completando lo que ella siente en su consciente y le da ese pájaro ambivalente para que se dé cuenta de que no todo es lo que parece. Ese es el resumen que yo diría. Que ese plumaje arcoiris es un poco fuegos artificiales, ¿no? Exactamente. Que son los que nos deslumbran, que nos encantan los fuegos artificiales, y los colores, y lo raro. Y también ella misma habla de su valentía. O sea, su valentía de volver a intentarlo. Su valentía de mirar desde cerca todo eso. Que no hay duda de que hay una valentía cada vez que tú vuelves a intentar algo, ¿no? Pero que en el fondo, su inconsciente le está diciendo que le va a hacer daño a la cosa. Ese es el mensaje del inconsciente, que tampoco tiene por qué ser verdad. La cosa es no dejarse fascinar ni quedarse admirándose a sí misma por su valentía y la admiración de los vecinos y de los demás, sino la realidad como es. Las cosas positivas y las cosas negativas que siempre se encuentran. Siempre. Entonces, claro, cuando tú amas de verdad, hay las cosas que te gustan y hay las que no te gustan. Y amar de verdad es aceptar las que no te gustan. Sin querer transformar al otro para que se encaje perfectamente en tu fantasía. Así es como lo veo yo, Laure. Yo estoy completamente de acuerdo, Marli. Yo creo que ya le hemos dicho bastante a la pobre. Muy bien. Pues hay un otro sueño. Vamos a pasar a otro sueño. Este es de una mujer de 59 años y dice, se ve que es granadina, o por lo menos eso parece. Dice, estábamos mucha gente en una fiesta en el Albaicín de Granada y de repente muchas subieron a un autobús descapotable y volador del que yo era la conductora. Mi padre, ya fallecido, me acompaña en el trayecto pero va vomitando por la ventana. Paramos a hacer fotos dentro de un templo y mi padre parece feliz. Ahí se acabó. Fue como una película muy real. Y ella nos dice que el padre que falleció, que en paz descanse en 2017, y que para ella era la persona más creativa y maravillosa del mundo. Y que el sueño fue muy intenso, como si acabara de ocurrir, la dejó desconcertada. Y que en estos días se siente triste por la soledad y el miedo a la enfermedad. No sé si a una enfermedad en particular o a todo el rollo este de la pandemia del que estamos todos un poco cansados y psicológicamente golpeados, creo yo. También era de día en este sueño y me hace mucha gracia que le sorprende mucho ser la responsable de tantas personas en el autobús porque ella se sentía súper segura conduciendo. ¿Qué te parece, Marley? Hombre, es interesante también, ¿no? porque es otra sublimación del Padre. El Padre es creativo, es maravilloso, es todo lo que se puede tener. Pero claro, el Padre es humano, tiene un cuerpo y ese cuerpo es finito. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Aunque puedes tener en tu corazón la persona, es verdad que el cuerpo tiene una fecha de caducidad. Entonces, ¿cómo lo ve ella? Que van a ver cosas preciosas, tal y como ve el Padre, como que es un hombre creativo y maravilloso, pero el Padre vomita todo el tiempo. O sea, hay algo que le está afectando físicamente todo el tiempo. Y eso es lo que parece que a ella le cuesta encajar. Sí, parece que el Padre tuvo una enfermedad durante años, ¿no? y entonces yo imagino que tiene grabado quizás esa especie de síndrome del cuidador de que esa persona tan creativa que era él, según ella, pues que lo pasara tan mal, ¿no? Imagino que no sería una enfermedad fácil y lo tiene ahí grabado. Y están como en ese autobús volador, así un poco como este autobús que recorren las ciudades por turismo, ¿no? Porque dice que es un autobús descapotable. Yo me imagino por lo que ella dice que es este tipo de autobús de turismo, ¿no? Pero que va volando, ¿no? Por el cielo. O sea, que hay como una manera de desplazarse en lo material, ¿no? Porque el autobús normalmente se desplaza por la materia, pero muy elevada, muy creativa, ¿no? Pero sin embargo el Padre ya no puede estar ahí o lo que ella identifica con su Padre, ¿no? pero ella sí que se siente muy segura avanzando ahí, o sea que yo diría como que está frenada en su creatividad por el sufrimiento del Padre e incluso que su creatividad puede ser puesta al servicio a los demás porque ella se sorprende de llevar a gente en el autobús. Ya. No, no, eso desde luego. Lo que pasa es que, vuelvo a repetirlo de siempre, que la vida es una combinación de positivo y negativo. hay una creatividad pero tiene que estar encajada aquí en este mundo finito físico porque esa es una realidad también que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. O sea, es muy bonito volar por ahí pero hay que tocar tierra también, ¿no? Sí. Y dentro del tocar tierra pues hay esa finitud de nuestro cuerpo que es un hecho real. Sí. Entonces, no es infinito, es finito nuestra experiencia aquí en este cuerpo. Sí. Y además, mira qué bonito al final como el inconsciente lo enlaza todo, ¿no? Que al final llegan a hacerse fotos a un templo y allí el padre sí es feliz. Claro. Como que el padre ya ha pasado a una dimensión espiritual, no física, ¿no? Ahí está que mucha gente guarda en la memoria las imágenes finales de una persona. Cuando esa persona ya lo pasó, ya lo atravesó y el espíritu de esa persona ya está libre, ya está en otro lugar. Entonces, dentro de ese espacio sagrado y bello, ahí ella ya puede verle súper bien, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, sí. Esa aceptación de la materia, porque muchas veces quieres huir de la materia, porque la materia tiene su peso, ¿eh? El barco que naufraga, el mercader que vende, la materia tiene un peso gordo, gordo. Entonces, hay mucha gente queriendo como huir de ese peso, pero el peso hace parte. Exactamente. O sea, todo eso ocurre dentro de la materia también, ¿no? Sí. La verdad es que como veis el mensaje tanto del cuento de Fátima como de los sueños de hoy es que hay que hacerse cargo de lo que va sucediendo y adaptarse y aprender para poder llegar a un sitio mejor. O sea, que ahí es donde tiene que estar la base de la esperanza, ¿no? Desde mi punto de vista, el pensar que todo esto sirve para algo. Está encaminándolo hacia un futuro, ¿no? Yo, por lo menos, lo veo así. Hombre, yo estoy convencida. Yo no creo que las cosas sean casuales ni a la deriva. Yo creo que hay una coherencia energética muy importante en todo y desde la psicología uno ve eso muy a menudo. Por eso hay un momento que ya empiezas a creer que hay una coherencia realmente. Sí, sí. Bueno. Bueno. Laura. Pues aquí lo dejamos. Vamos a volver el próximo día hablando de los cuentos de Aras en general para que entendáis por qué nosotros le damos tanta importancia, ¿no? Y no se nos olvida que siempre nos decimos la gente nos va a odiar por decirlo una vez más Harry Potter va a venir después. Claro, el gran símbolo actual y moderno. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Laura y hasta la próxima. Muchas gracias a ti Marley y un beso para todo el mundo y que tengáis buen año. Hasta luego. Has estado escuchando el podcast de Marley Kuenner y Laureano Pérez Ante el inconsciente aplicándolo simbólico a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y recuerda visitar nuestra página web para dejar tus sueños o preguntas anteelinconsciente.com Hasta el próximo episodio y felices sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!